Residentes de zona urbana de la ciudad reportan que este lote lleva meses sin mantenimiento propiciando que se convierta en un punto crítico de acumulación de desechos. Entre los escombros se encuentran elementos que podrían representar riesgos ambientales de salud para la comunidad. Vecinos afectados han intentado comunicarse con la empresa responsable, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni acciones concretas. Ese lote pertenece al personal de Tigo o de UNE, no sé cuál de los dos, el cual lo abandonaron. Allá habían unos equipos de internet y de comunicación, pero entonces el personal lo dejó ahí abandonado y eso prácticamente es un botadero de basura y ellos no han hecho nada para poder, digamos, arreglar el terreno, modificarlo o encerrarlo. Ante esta falta de atención, instan a las autoridades locales para tomar cartas en el asunto y exigir la limpieza del lugar, así como una sanción a la compañía por su presunta negligencia. La comunidad espera una pronta intervención para preservar la calidad de vida en la zona y evitar posibles problemas ambientales.